Es la segunda derrota liguera por parte de los algecireños fuera de casa, donde la semana que viene tendrá que recuperarse en un duro partido que tienen en casa ante el club natación Jerez. El partido empezó como se preveía, con una defensa intensa por parte del club deportivo molinera, que venía de dos derrotas consecutivas en lo que llevan de año y planteando un juego en ataque de buscar con facilidad la falta a cinco metros. Y hacer lanzamientos directos donde han estado certeros a portería y han conseguido ganar el primer cuarto por un parcial de 4-2. En el segundo, los chicos de Ramón Rosel quieren recortar diferencias en el marcador, pero no pueden la molinera, se va al descanso con la ventaja conseguida en el primer cuarto y dejan el marcador con 6-4. El tercer cuarto, el equipo algecireño empieza enchufado y consigue empatar el partido y parece que en el ataque se están haciendo las cosas mejor, ya que llegan goles, pero no están del todo acertados. Nuevamente ese cuarto queda en tablas con un marcador de 9-7. En el último cuarto no pudo ser, pese a que el marcador se puso pronto. Cercano al equipo algecireño a tan solo un gol. Empezaron los nerviosismos y las precipitaciones en ataque, entrando en un juego de un toma y daca, certeros en ataque, pero en defensa no había opciones de parar al rival y de recortar diferencias en el marcador, que al final fue insalvable la ventaja que sacaron en ese primer cuarto. Este cuarto lo gana la molinera por 4-3, dejando el marcador en un total de 13-10.